ah vamos a abrirles el corral a los caballos un tempranito domingo no tan fresco vamos a abrir y acá llegamos ellos siempre van a la esquina se ponen en las esquinas no se piden por qué ahí está tita que se vino y luna y las moscas y no no y la saca cagando a tita luna acá lo está sacando cagando y aquellos están empezando todavía no se adaptan del todo a el lado que tienen que estar del alambrado vamos allá atrás ahí el luna que están en la suya estaban tranquilos los venimos medio a joder así que dijimos nos volvemos para casa seguimos trabajando por ladrando de fondo vamos carlos caballitos así terminamos el día de hoy y cerramos el blog ahí se los ve con tita todos en equipo como para la casa bueno luna no le gusta la luz obviamente así que no la voy a filmar ahora ahí atrás está y es vamos a terminar el blog allá cuando lleguemos porque cuando filmó y así fue terminamos el día y algo que quería comentar que ayer que filme de noche con la linterna y hoy también vieron lo que es el polvo cuando se prende la linterna se ve lo que es el polvo que hay en el aire las partículas de por ahí no vemos así con la luz normal impresionante hace mucho tiempo que no llueve mendoza es un desierto de montaña y bueno las lluvias se están haciendo desear desde desde carnaval más o menos que no llueve y la verdad que se necesita se necesita un poquito de agua deseemos que esta semana venga algo de agua gracias por estar ahí nos vemos en el futuro y y y y y y y